La Iglesia Católica 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 Con sus defectos, con sus defectos, con sus defectos, con sus defectos y con sus defectos y con sus fallas, porque creo que justamente la alternancia de la Iglesia es un ideal al cual tenemos que tender, ¿no? Pero es el ideal al final? de ponerle consistencia. Creo que igual Grabois es una muy buena elección y creo que representa alguna forma... ¿Un millón de votos tuvo? Claro, creo que es un millón de personas que entienden, católicas o no, porque mucha gente no católica lo vota Grabois también, ¿no? Porque entienden que detrás de esos planteos hay una identificación con una Argentina más humana, más solidaria, más fraterna, que se corresponde o no con el magisterio de Francisco en este caso y con la doctrina de la Iglesia. Yo lo voté, digo abiertamente, y es el candidato que más banco. Agustín, antes de... Pero bueno, quieren votar a Bullrich, votenla, ¿eh? No hay problema. Lo único que pido es que no voten a mi ley. Lo único que pido, por favor, católicos, no voten a mi ley. Agustín, antes de despedirte, primero te quiero pedir tus redes y segundo, si en el 2025 vas a ser candidato a legislador. No, no podría. Porque la verdad que te voto, te escucho y te quiero votar. No podría. No es que no me guste, porque me interesa, pero entiendo que la cosa... Serías un gran candidato, ¿eh? Te puedo asegurar si eres un gran candidato. Viste que llega un momento que no podés, que estás muy atado de pies y manos para un montón de cosas, ¿no? Lo escuché también en varios que siguen a... que están ahí de la mano con Grabois, que se bajan porque dicen el sistema político así como está no funciona. Pero bueno, nada, nada, nada. Diputado, ¿eh? Por ahí. No, no. Bueno, muchas gracias. No, siganlo, siganlo, ya que él no quiere presentarse a las elecciones y no lo vamos a poder votar. Les pido que lo sigan a través de estas cuentas. ¿En qué cuentas te encontramos? Arroba Hablemos de Teología en Instagram y Hablemos de Teología.ar en Instagram, en Facebook. Muy bien. Bueno, Agustín, buen fin de semana. Gracias por este espacio. Y bueno, estamos obviamente en permanente contacto. Y no voten a mi ley, ¿no? Esa es la respuesta. No voten a mi ley. Muy bien, ese es el mensaje de Agustín. Un fuerte abrazo. Hasta luego.